Siento algo en el corazón, cada vez que te veo sonreír Quisiera saber que piensas de mi, de tu linda boca quisiera oír Desde el día en que yo te vi, te llevaste contigo mi amor Y te pido no me hagas sufrir, regresa pronto que te espero yo Pero no me hagas más esperar, te lo pido por Dios vuelve ya Siento algo en el corazón, cada vez que te veo sonreír Quisiera saber que piensas de mi, de tu linda boca quisiera oír Desde el día en que yo te vi, te llevaste contigo mi amor Y te pido no me hagas sufrir, regresa pronto que te espero yo Pero no me hagas más esperar, te lo pido por Dios vuelve ya Música Pero no me hagas más esperar, te lo pido por Dios vuelve ya Música Música Música